Mírate, el señor Rodríguez, ¡exacto! ¡Avance! ¡Avance! ¿Qué es el señor Rodríguez? ¡Se levanta la punta de la cara! ¡Vamos! ¡No digas! ¡4, 5, 6, 5, 4, 3, 4! ¡No digas! ¡No digas! ¡No digas! ¡Vamos! ¡Entre! ¡En el centro! ¡Caya! ¡Ey! ¡Vos siento a la señora! ¡Viene! ¡Levanta las mejillas! ¡Ea vamos! ¡Dolo en el grupo! ¡Viene! ¡Viene! ¡¡Arriba la música! ¡Avance! ¡4, 3, 2, 1! ¡Stop! ¡Vamos! ¡Mamayo! Gracias por venir. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Yo no sé ustedes, pero no quito más en el corazón. ¿Ustedes? ¡Sí! ¡Negudos! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡No puede así! ¡Con ese volación! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. ¡Sí, amiguitos! Ahora, miramos los finales, y está acá. Y en la izquierda. ¡Suscríbete al área! ¡No te quito, no te quito! ¡No te quito! ¡Porque! ¡Porque no te quito! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 10 ¡Suscríbete al canal!